No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los que son fanáticos de comer burger, que ni lo van a extrañar porque aquí también hay. Miren, nuestra gente hermosa subiendo al transporte de la sacudida. Agárrense porque no, hombre, no crean que están allá en el bus del MTA y que todo se detiene. Mira a ver si ya se sentaron. Aquí no. Acá sí te acomoda bien la espina dorsal. Ay, de eso ni se tienen que preocupar. Aquí hay muchos cura huesos. Aquí hay muchos curadores de huesos. Soriana, por favor. Pues ya saben, aquí andamos de paseo. Nada más y nada menos la chica arroya en 98. Producciones Mía Pérez. ¿Por qué me llevas tu gorra? No lo traigo.